Muy buenos días amigos, mi nombre es Judith Parigüena, en esta oportunidad estamos camino hacia la Laguna Humantay, soy el guía oficial de turismo para las soñaditas que nos visitan desde Puerto Rico. En esta oportunidad ellas se presentan. Hola, mi nombre es Evangeli, estamos en Suraypampa, en nuestro punto de inicio hacia la Laguna Humantay. Mi nombre es Kimberly, estamos aquí a 3.800 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y en este caso ya la Laguna Humantay ya nos espera, chicas, ¡vamos! Cusco ofrece a sus visitantes una gran variedad de atractivos que simplemente los dejan maravillados a través de toda la historia que tiene cada una. ¿Cómo te sientes, Eva? Excelente. No, me siento bien, solo que tengo moco. ¿Moco? Sí, tengo como mucosidad. Bien chévere. Yo me siento bien. Me siento un poquito fatigada del corazón, un poquito agitada. Las palpitaciones agitadas, pero aguanto a los otros 45. Vamos a este paso. Nada más. El climático también es un poco repentino, camiante. Está soleando, está nublado, pero vamos con toda la fe de poder visualizar todo el extender que nos espera allá en la cima. ¡Eta! 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 En este punto nos vamos camino hacia la famosa Laguna Humantay, que es una bellísima laguna turquesa, que está ubicado entre las montañas a unas tres horas de la ciudad del Cusco en el transporte, con una caminata de dos horas, con una dificultad de unos 20% plano y los 80% empinado, que todo es posible. Todos los visitantes lograr llegar a este punto. ¡Los esperamos!